Organismo Abatur, presente en campo de batalla, imposible, creación única, fuerza aliada, preparación para combate, organismo Abatur, avisara, Abatur único, posible prueba de universos alternativos, concepto inteligente. Alasol va a poder hablar durante la pelea. Estoy emocionada y feliz. Alasol ve a Alasol en el campo de batalla. Olis Alasol. Un momento, no entiendo. Hola amiguitos, yo los guiaré en la lucha por entender las palabras humanas y así podremos hablar durante la batalla. Soy la encarnación de la muerte. Ah, así que reconoces el verdadero poder. Tus halagos no te salvarán, mortal. ¿Un impostor? ¡Ginara! ¡Deshazte de este charlatán! Tienes mi atención. Juzgaré tus acciones. Con severidad. Hmm... Me parece que tu lealtad al Señor Supremo es sincera. ¡Continúa! El vuelo rojo protegerá este mundo. ¿Otra alextraza? Eso sí que es inesperado. La protectora los guiará a la victoria, mortales. Un momento, esa armadura... ¿Acaso ordené una segunda? Que la luz te guíe a la victoria, sacerdote. Ese héroe luce exactamente como yo. ¿Es esto un truco de Onixia o me lo estoy imaginando? Tu caparazón me resulta conocido. ¿Por casualidad no he consumido a tu colonia? El maestro tiene muchos señores de la cripta. Pero tú... Tú no eres como el resto. ¡Conquista a tu enemigo, señor de la cripta! ¡Por el Rey Exánime! ¡Imposible! Solo puede haber un Rey Exánime. ¡Yo soy el Rey Verdadero! ¡Tú qué eres! ¡Te guiaré a la victoria! Me gusta tu estilo, soldado. Nada mejor que un camasote en tu escuadrón. ¡Ey! Ese sujeto es apuesto. Muy apuesto. ¿Qué es esta magia extraña? ¿Ese soy yo? Una horrible criatura se hace pasar por mí. Siempre sospeché que tenía un gemelo perdido. ¿Quieres que relate y pelee? Que así sea. Estos imbéciles terminarán de rodillas. Nadie se enfrenta al señor del terror y sobrevive. Algo de ese orco me resulta familiar. ¿Quién está ahí? Oh, soy yo. Los espíritus te acompañan. Al igual que yo. ¡Hey! ¡Otra pilota de Mecha! ¡Bienvenida a la batalla, soldado! Oh, ¿acaso ese Mecha no les resulta conocido? ¡Hey! ¡No me copies! ¡Wow! ¿Esa de ahí soy yo? ¡Esto es increíble! ¡Hey! ¿Quién autorizó el uso de mi imagen? ¡Alguien va a recibir una demanda! A ver, ¿y a este quién lo conoce? Ahora mismo llamo a mi representante. ¡Hola! ¡Dino! ¡Necesito hablar con Dino! ¡Viejo! ¿Por qué vas a pagarle a una banda de covers si tienes lo bueno aquí frente a tus ojos? ¡Oh! ¿Quién es ese apuesto diablillo montado en el grifo? ¡Ah! ¡Me recuerda a alguien! ¡Vaya! ¡Qué extraño! Ese jinete de grifo se parece mucho a... ¡No! ¡No puede ser! ¿Sabes? Soy mucho mejor partiendo cabezas que relatando. Pero bueno, haré lo mejor que pueda. ¡No abandonaré la batalla mientras otros luchen por mí! ¡No me convertí en un dragón para quedarme de brazos cruzados! ¡Otro fénix! ¡El programa de los purificadores avanza más rápido de lo esperado! ¡Ja! ¡Buena elección! Veo que elegiste al héroe más fuerte. Te mostraré como un verdadero guerrero vence. ¡Oh! ¡Mírame allí! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Oh! ¿Quién es el más lindo de todos? ¡Ja! ¡Tú! ¿Quieres que pelee y que además hable? ¡Ja! ¡Ja! No hay problema. Pero mi tarifa acaba de duplicarse. ¿Alguna vez tuviste una... ...experiencia extracorporal? ¿No? Pues es algo raro. Créeme. ¡Mmm! Ese ninja me resulta conocido. ¿Otro ninja cyborg verde? ¿Y yo que pensé que era el único en el mundo? Fui elegido para esta batalla también. ¡Yosh! ¡Ja! ¡Una sabia decisión! ¿Ese soy yo? ¿Acaso tengo que hacer todo yo solo? Al parecer, estás totalmente perdido sin mí. ¿Ese cazador de demonios? ¿Acaso...? ¿Acaso...? No. Imposible. Siento como la sangre demoníaca corre por ese cazador. Me resulta... familiar. Escuchen con atención y los guiaré a la victoria. Finalmente, un combatiente confiable. Nunca abandonaré. Nunca abandonaré el frente de batalla. Un presentador y un luchador. Tengo que hacer todo por ti. ¿Esa... ¿Esa soy yo? ¿Qué extraño? No recuerdo haber lanzado un reflejo exacto. ¡Prepárate para la batalla! ¿Yo? El archimago nunca me enseñó esto en sus clases. Disculpa. Hechicera, ¿acaso eres...? Pensándolo bien, no quiero saberlo. ¿Cómo puedo estar aquí y ahí abajo? A menos que... ¡Un señor del terror! Otra guerrera divina. Hace tiempo que no viajo con una hermana de Sakarum. Pareces alarmantemente familiar. ¿Nuestros caminos se han cruzado antes? ¡Oh! ¡Tal vez en una taberna! Veo que llevar el cabello rapado de un lado aún es popular entre las guerreras divinas. Yo fui la primera. ¿Y quién es ese tipo tan guapo? ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Ese de ahí soy yo! ¡Es bueno saber que tengo un doble! ¡Parece que tengo a la competencia bajo mi pie! ¡Ja! Somos... ¿iguales? Y yo que pensé que era el único en el mundo. Rasmur Murielo. ¿Eres tú? ¿No? ¿Tal vez... ¿Eres ir a frío invierno? ¡Es difícil ver desde aquí arriba! ¿Eres miembro del club de fanáticos de KT? ¡Era de esperarse! ¡Ah! Entonces, ¿puedo pelear y comentar? ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh, super! ¡Esto va a ser genial! ¡Guau! ¡Mi voz suena diferente! ¡Super! ¡Incluso ahora! ¡Nada detiene mi búsqueda de justicia! ¡Yo misma lideraré esta misión! ¡Esa soy yo! ¡Con la máscara es difícil saberlo! ¡Los guiaré a la victoria, amigos! ¡Un segundo! ¿El que veo en el campo de batalla soy yo? ¿Cómo es posible? ¡Debo estar soñando! ¡Ese druida es... igual a mí! ¡Yo mismo lideraré el ataque! ¿Otro Natresin con mi nombre? Tener un doble podría resultar útil. ¿Es un impostor o una ilusión? Sea como sea, es un engaño impresionante. Oí rumores de la existencia de un Uber Mephisto. Me complace ver que has demostrado la falsedad de esos rumores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Otro yo? Hay pocas cosas que me generen más odio. ¿Qué clase de burla es esta? Solo puede haber un solo señor del odio. Y tú eres un farsante. ¿Una inquisidora? Juntas esparciremos los ideales de la cruzada por toda esta tierra. Saludos, hermana. Contigo como mi campeona seremos imbatibles. ¿Dónde conseguiste ese sombrero? Bueno, te queda horrible. Oh, cariño, luz es deslumbrante. Debo saberlo. ¿Quién te arregla el cabello? Muy bien, equipo, vayamos a... ¿Soy la presentadora? Con razón mi voz se oye extraña. El doble de miras, el doble de diversión. A ver, yo voy a relatar y voy a pelear. Si alguien tiene algún problema, ¡que se lo diga a mi martillo! ¡Wow! ¡Desde aquí se ve espectacular! ¿Y dónde estoy? ¿Y cómo es que también estoy ahí abajo? Espero que estén listos para repartir golpes, porque yo estoy listo. ¡Listo! ¡Los espíritus nos guiarán a la victoria! ¡Otro Umbaru! Pelea bien, Aburo. ¡Ataquen rápido y sin dudar! Este rostro me resulta conocido. Es solo una ilusión, pero ¿no sería divertido que hubiera dos Orfeas? Siempre quise tener una hermana. Veo que el polluelo perdido ha decidido volver al nido. ¿Qué estás haciendo, Orfea? Cuando esto termine, regresarás a la torre inmediatamente. Vaya, vaya. Si es nada menos que mi hija. Veamos si puedes obedecer órdenes, aunque sea una vez en tu vida. ¡Puntas habla! ¡Dentro de su cabeza! ¡Confundido! ¡Prepárense! ¡Vamos a morir a todos! ¡Puntos odia esperar! ¿Eres de Eresia? ¡No! ¡No! ¡Eres mi doble! ¡Odio los planos alternativos! Trabajo, presa, dinero. ¿Te suena a un trato, cazador? Ver una versión alternativa de mi persona en acción resulta extraño. Al menos sé que se puede contar contigo. ¡Me pregunto quién es ese chamán! Es difícil darse cuenta desde este ángulo. ¡Lucha bien, chamán! ¡Que tus ancestros te guíen en la batalla! ¡Que los elementos te guíen a la victoria! ¡Ya sé que todos los tanques son muy parecidos, pero ese que está ahí me resulta conocido! Lo más loco es que yo también estoy en un tanque aquí arriba. ¡Escuchen, señoritas! Yo voy a guiar esta banda de inadaptados. ¡Destrocemos todo! Y después, a almorzar. No es común encontrarme con otra hija de Vulcatos en mis viajes. Tu cara me parece conocida. ¿Entrenaste con Kerr? Que tus espadas encuentren a tu enemigo y lo destripen, hermana. ¿Será producto de mi alucinación? Ese alto templario se parece mucho a mí. ¡Guerreros! ¡Los guiaré a la victoria! ¿Una versión alternativa de mí mismo? Este nexo es un lugar realmente extraño. Un momento. ¿Tengo que relatar y además pelear? Parece que se están aprovechando. Relatar y pelear, ¿eh? Seguro. Deja que yo haga todo el trabajo. ¿Presentador y luchador? Es evidente que adoras mi voz. Espera. ¿También soy el presentador? Hmm. Curioso. Yo los guiaré, amigos. Por supuesto que puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. A fin de cuentas, soy un ángel. Desplegando unidades auxiliares de Tyrael en el campo de batalla. Tyrael 02 listo para la batalla. Iniciando producción en serie de la línea Tyrael. Una cazadora de demonios. Qué extraño. Siento como si la conociera. ¿Qué es esta magia demoníaca? Esa cazadora de demonios. Soy yo. Peleemos como uno. Y nadie podrá hacernos frente. Vaya, ese es un poderoso y apuesto enano. ¿Esperabas que solo observara sin intervenir en la lucha? ¡Ja! Este general lidera desde el frente. Me siento como en una experiencia extracorporal. Nunca pensé estar en el frente de batalla. Algunas veces tienes que hacerlo tú mismo. ¿Esa soy yo de otra línea temporal? ¿Tengo una doble de otra línea temporal? ¿Estoy en dos lugares al mismo tiempo? Ni siquiera el profeta podría haber previsto esto. ¿Hay dos Jirel ahora? ¿O el nexo realmente es un lugar extraño? Esto es una ilusión. Es posible que esté en dos lugares al mismo tiempo. Los guiaré hasta la victoria, guerreros. Guerreros, en este día las balanzas de la justicia se equilibrarán. ¡Hacia la victoria!